qué onda les habla tico y el día de hoy les voy a compartir el unboxing de este producto de la marca satechi este usb c multipuerto o adaptador como le quieran llamar este un poquito más económico y más pequeño que los que les he compartido anteriormente ya que pues esta marca también pensó en los que no queremos un adaptador tan exagerado y aquí nos vamos a encontrar con una entrada de hdmi una entrada también de tipo usbs y dos entradas que serían las usb a usb a perdón las normales y bueno vamos a abrirlo aquí se los voy a mostrar también yo sé que de repente ustedes se pueden preguntar oye tico porque has hecho muchos vídeos de adaptadores porque esto y porque el otro bueno esto también son de patrocinios entonces gracias también a estos vídeos es algo por lo que también el canal se mantiene y que la verdad también me gusta mucho hacerlos y de repente veo que tienen un poquito menos de vistas que los otros pero bueno igual si los ven a los que los ven estos vídeos de verdad se les agradece el apoyo ya que pues gracias a que ven también esto el canal se mantiene y sigue creciendo no pero bueno ahora sí ya voy a hacer aquí el unboxing vamos a sacar nuestro producto esta marca satechi que bueno ya aquí en el canal la conocen demasiado y si quieren encontrar este producto verlo en la página ya en la descripción les pongo el link para que lo vean directamente y aquí vamos a sacarlo este color que me enviaron en este adaptador es un color como gris espacial ya que también conocemos el gris que es como un poquito más claro el que nos encontrábamos en las primeras macbook y este como pueden ver se asemeja a mi mac en la que tengo ahí también que es como gris espacial y bueno se ve bonito aquí tenemos nuestro adaptador es entrada obviamente usb c ojo algo que me gusta mucho de estos adaptadores de satechi es que aparte de que funcionan excelentemente con el macbook o con cualquier computadora que tenga entrada usb c de la mac creo que también algunas de otras marcas pero lo que me encanta es que también funciona con el ipad ya que si nosotros conectamos esta entrada hacia nuestra entrada que tenemos usb c en el ipad pues nosotros vamos a poderle dar al ipad una conexión otra vez de usb c también de usb a por ejemplo para conectar no sé la memoria una memoria usb o el dispositivo incluso desde aquí el ipad nos puede brindar carga hacia un iphone por medio de estas entradas y también pues con la entrada de hdmi para poder ver nuestra ipad también en la televisión ojo me han preguntado que si estos adaptadores funcionan transmitiendo imagen hacia la televisión pero desde un teléfono android no he podido probar esto en porque no tengo un teléfono android y nadie de mis alrededores usa android todos usan el iphone entonces no he podido probarlo voy a checarlo y pues ya en algún vídeo en las redes sociales les comentaré acerca esto pero bueno por el momento esto es todo como pueden ver estos adaptadores aparte de ser bonitos pues funcionan a la perfección y aparte este es un precio bueno y pues nada ahora sí yo me voy soy tico de tico y les mando un súper abrazo mil gracias por ver estos vídeos por verme por seguirme que tengan un excelente y bonito inicio de semana y nos vemos en el próximo vídeo y chau